La política española vive especialmente lo que tiene que ver con la dimensión de Cataluña, por razones que son comprensibles también, pero vive instalada en una hipérbole constante y una inflación discursiva constante. Entonces, en estos días solo se habla de financiación singular para Cataluña. ¿Debe Cataluña contar con una financiación singular? Sí, sí, es lo que figura en su estatuto de autonomía, es lo que figura en el acuerdo de gobierno y es algo que tiene lógica y tiene sentido. Nuestra posición, evidentemente, es que esa financiación para Cataluña debe ser compatible con mantener el principio de solidaridad territorial y sobre todo con una financiación suficiente de los servicios públicos en España. Hablamos obsesivamente de la cuestión de Cataluña por la coyuntura política en la que estamos, pero es una realidad que el sistema de financiación autonómico en su conjunto está caducado, se pensó para otro momento y debe ser reformado en su conjunto, el de Cataluña, el de Castilla-La Mancha, el de Madrid, el de Andalucía. Y en esa conversación, más allá de la polémica del día o de las declaraciones del día, de la cuestión de si Cataluña es diferente o no, que entiendo que genere mucho interés, pero creo que la pregunta y la conversación debería estar centrada en cómo financiamos las necesidades que tenemos hoy en día, que son diferentes a las que había hace 15 años. Cómo financiamos las políticas de dependencia, por ejemplo, que cada vez vamos a tener necesidades mayores. Cómo financiamos medidas para erradicar la pobreza infantil. La conversación debe ser sobre justicia fiscal y debería ser también, si me permiten, compatible con la pregunta de si lo que necesita España y lo que necesita el sistema de financiación autonómica es que las autonomías del Partido Popular, por ejemplo, supriman los impuestos a los grandes patrimonios, a las grandes herencias, obstaculicen o dificulten la capacidad de redistribución de la riqueza o de progresividad de los sistemas fiscales. Creo que esa conversación debería, por lo menos, tener estas cuestiones asociadas a la cuestión de si la financiación de Cataluña es singular o no.